La visita con Serrat, la verdad, me sentí muy bien. Fue muy agradable conversar con ella, estar con ella y pasar un tiempo ameno. Me gusta de Fernando, que tiene muchas cosas en común conmigo. Yo creo que es un Serrat en hombre. No tomamos, nos gusta ir a espectáculos públicos, nos gusta mucho la música, nos gusta viajar. Él me dijo que iba por mí, porque de verdad le gusté, que no le importa lo que la gente diga de mí, sino que al contrario, a él le encanta mi carácter, le gusta la firmeza que tengo y eso para mí suma mil puntos. Estábamos platicando de que si nos gustaba la comida dulce o la comida salada, ella me dijo que no podía comer nada si no tuviera picante. Le platicé de las papas con chile y le dije, bueno, estamos cerca de Coyacán, podemos ir por unas. Y me llevó por mis papitas. Dios, me encanta ser consentida. Serrat. Sí, no seas en común con Fernando. Sí, la verdad es que me la pasé muy, muy bien y me gustó su actitud y me cayó muy, muy bien, Carmencita. Entonces, ¿qué hay? Yo quiero seguir conociéndote. ¡Otra cita! Eres encadenado, 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 eres encadenado, encadenado, encadenado. ¿Qué pasó, Chulo? Oye, Serrat, ¿en serio puedes dormir todas las noches? O sea, tú sí muy feliz, muy contenta y tú arruinando relaciones. ¿Por qué? O sea, ¿crees que sea justo que tú sí puedes...? Yo solamente dije la verdad. Y salió mentira, mija. ¿Tienes ganas de besarme? Bésame. No tienes que estar inventando las cosas. Ay, por favor, te crees la gran cosa. A ver, ¿tienes ganas...? Entonces, ¿para qué dijiste que sí cuando el detector dijo que era que no? Porque tú lo hiciste, tú me besaste. Claro que no. ¿Tienes ganas de besarme? Desde un principio hubo un problema aquí. ¿Tienes ganas de besarme? Créeme, me puedes besar, no tengo ningún problema. Tú me besaste. No tengo ningún problema. A ver. ¡Ay, Chulo! ¿Qué te tiene? No, mira, estoy bien con alguien. Por eso, pero aprende. No quieras arruinar todas las relaciones, compadre. No confíes en ella nomás. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Pues entre que se confía o no, señores, yo los encadeno porque ustedes tienen una cita más. ¿Celoso de qué? ¿De qué? ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? Yo no voy a arruinar tu relación. Ojalá te cuide y tú lo cuides a él. De verdad, ojalá y ya te retires enamorada de aquí. Ay, muchas gracias, Chulito. Bueno, pues después de tus buenos deseos, mi Chulo, ya me los llevo a una segunda cita encadenados. ¡Vámonos! ¡Váyanse, me cita! O sea, ¿crees que sea justo que tú sí puedes...? Yo solamente dije la verdad. Y salió mentira, mi hija. ¿Tienes ganas de besarme? Bésame. No tienes que estar inventando las cosas. Ay, por favor, te crees la gran cosa. A ver, ¿tienes ganas? Entonces, ¿para qué dijiste que sí cuando el detector dijo que era que no? Porque tú lo hiciste, tú me besaste. Claro que no. ¿Tienes ganas de besarme? Desde un principio hubo un problema. A mí, porque de verdad le gusté, que no le importa lo que la gente diga de mí, sino que al contrario, a él le encanta mi carácter, le gusta la firmeza que tengo y eso para mí suma mil puntos. Estábamos platicando de que si nos gustaba la comida dulce o la comida salada, ella me dijo que no podía comer nada si no tuviera picante. Le platicé de las papas con chile y le dije, bueno, pues estamos cerca de Coyacán, podemos ir por unas. Y me llevó por mis papitas. Dios, me encanta ser consentida. ¡Cerrat! ¿Hay casos en común con Fernando? Sí, la verdad es que me la pasé muy, muy bien y me gustó su actitud y me cayó muy, muy bien, Carmencita. Entonces, ¿qué hay? Yo quiero seguir conociéndote. ¡Otra cita! ¡Wow! ¡Wow! Encadenado, eres encadenado, encadenado, encadenado. Encadenado. ¿Qué pasó, Chulo? Oye, Cerrat, ¿en serio puedes dormir todas las noches? O sea, tú sí muy feliz, muy contenta y tú arruinando relación. La cita con Cerrat, la verdad, me sentí muy bien. Fue muy agradable conversar con ella, estar con ella y pasar un tiempo ameno. Me gusta de Fernando que tiene muchas cosas en común conmigo. Yo creo que es un Cerrat en hombre. No tomamos, nos gusta ir a espectáculos públicos, nos gusta mucho la música, nos gusta viajar. Él me dijo que iba por mí.